Este jueves se llevó a cabo la sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez, en donde se aprobó la creación del reglamento interno del Comité Municipal para la Integración de la Familia, así como del Instituto Municipal de la Mujer y garantizar los derechos humanos y el respeto a estos sectores. En dicha sesión se habló de la regulación y en su caso, la suspensión de alrededor de 200 giros negros, en donde se venden bebidas alcohólicas, los regidores coincidieron que esto incrementa los accidentes viales, así como la delincuencia, por lo cual piden que se agilice el otorgamiento o en su caso la suspensión de los permisos. Esta comisión, la cual presido, le dará agilidad a todos esos trámites que no tienen ningún impedimento, que cumplen con todos los requisitos que marca la ley para operar con una licencia de vinos y licores. Por su parte, el regidor de Servicios Municipales, René González Sánchez, detalló que hay 68 unidades para la recolección de basura, sin embargo, solo 40 están en funcionamiento y el resto no se encuentran en buenas condiciones para realizar el trabajo. En el marco de los 482 años de haber recibido el título de muy noble y leal ciudad, llamándose Antequera, la capital del Estado, el regidor de Mercados Públicos Francisco Javier Jiménez propuso la creación de una comisión especial para que ésta realice los trabajos necesarios y repatriar los restos del general Porfirio Díaz Mori. Yo he abonado a la decisión que hace nuestra compañera regidora, solicitar que se haga y se forme una comisión de regidores que vaya encaminada a solicitar la repatriación de sus restos. Él merece, tiene todos los derechos para descansar en su tierra por la que tanto luchó, por la que tanto hizo, por la que tanto entregó. Acosta, y me podría dar algún detalle nada más en ese sentido, aún Acosta de su misma ambición personal, esperó en las puertas de la Ciudad de México para entregarle la ciudad a don Benito Juárez, cuando él como general podría haber entrado y haberse sentado en la silla presidencial. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.